Por más que tengamos una mayor o menor tendencia a reírnos cuando nos hacen cosquillas, es imposible que nos cos gracias y nos las hacemos nosotros. Ahora, científicos de la Universidad de Linköping, Suecia, revelaron por qué sucede esto. Lee también Fantosmia, porque a veces tenemos estas alucinaciones olfativas de acuerdo a un artículo publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, el cerebro diferencia de donde proviene el tacto. En base a esta información adopta una acción, intensifica la actividad sensorial en caso de que sea externo y la disminuye si es propio. Para determinarlo, realizaron tres estudios en distintos grupos de personas y analizaron las reacciones del sistema nervioso en el cerebro. Descubrieron que la percepción del tacto propio tiene mucha menos prioridad en nuestra cabeza que la de otras personas. Lee también se reveló el misterio del sexto sentido. La diferencia fue significativa e inesperada para los científicos, que aclaran que no siempre sucede esto. Las personas que tienen esquizofrenia o autismo parecen tener una mayor conciencia al tocarse a sí mismas. Por eso avanzarán sobre estos casos en la investigación futura. Hay mucha información que indica que el tacto puede al menos estar involucrado en los desórdenes psiquiátricos, explicó a medios extranjeros la autora principal del artículo, Rebeca Bochme. En este sentido, un mayor entendimiento puede colaborar en los tratamientos y, en consecuencia, redundar en una mejor calidad de vida. Gracias por ver el video.